La policía intervino a las 7.50 del sábado cuando un Peugeot 208 al mando de Fernando R. circulaba por calle San Lorenzo y al llegar a la calle Salta colisiona con una Nissan Frontier conducida por Luis B. Luego del impacto, el Peugeot impacta con la caja del cableado telefónico derribándolo. A ambos conductores se le practicó el test de alcoholemia, arrojando en el conductor del Peugeot un total de 2,22 de alcohol en sangre. Este último fue detenido por infracción al Código de Faltas de la provincia de Misiones.